El secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco dejó al descubierto la cara más salvaje del salvaje terrorismo de ETA. España se movilizó durante el secuestro como jamás había hecho antes y como nunca ha hecho después. Y la impresión que provocó el desenlace nos dejó una herida que todavía duele. En nuestra memoria está claro, Miguel Ángel es un héroe de la democracia. España tiene una enorme deuda con Miguel Ángel Blanco y con muchos que como él asumieron la responsabilidad de defender la democracia en primera línea. Cartagena ha decidido que ese homenaje sea permanente al monumento que ya tenemos desde el año 2009, erigido en homenaje a las víctimas del terrorismo en la fachada marítima en el puerto El Zulo. Hoy sumamos la nominación de esta plaza de Miguel Ángel Blanco Garrido en uno de los rincones de Cartagena más queridos, con mayor tradición y que más vamos a cuidar. Que los cartageneros asumimos el compromiso por unanimidad en el Pleno de guardar el recuerdo a tu hermano. Que nunca olvidaremos que la libertad, la democracia y el fin de la violencia que ahora disfrutamos nos han llegado por el sacrificio de héroes como él. Gracias de verdad, querida Noelia, alcaldesa. Desde luego tu liderazgo y dedicación han sido esenciales para que este homenaje sea una realidad. Tu compromiso con la memoria de mi hermano y tu sensibilidad hacia todas las víctimas del terrorismo, sin lugar a duda, ha sido una realidad de que hoy podamos estar aquí inaugurando esta bonita plaza. También quiero agradecer el apoyo de todos los vecinos de Cartagena, de este barrio, en este homenaje. Cartagena mantiene vivo el recuerdo de las 14 víctimas que tiene esta región, la región de Murcia, asesinadas y también de los cientos de heridos por atentados terroristas, que son imposibles de olvidar. La historia de Miguel Ángel es una historia de valentía y sacrificio. La historia de Miguel Ángel es una historia que nos recuerda a diario la importancia de defender los valores democráticos y los derechos humanos. Por eso, nominar esta plaza en su honor es un acto de justicia y de reconocimiento a su legado. Es recordarle y mantener su estela de compromiso y humanidad. Es reafirmar nuestro compromiso con la convivencia pacífica, la democracia y la libertad. Y es un elemento esencial, y lo decía acertadamente Marimar, para que las generaciones futuras sean conscientes de la gravedad de todo lo sucedido. Por eso siempre vamos a reclamar memoria, dignidad y justicia para él y para todas las víctimas del terrorismo.